Hoy él le está hablando, oh santo Dios, a la mujer decidida Creíste que te habías librado de mí Vas a morir Obsesivo rompe normas, a mí sus hermanos van atrás Obsesivo, mala muerte, no encontrarás la paz Sus traseos son las armas, que te alarman, y te sacan de la paz No sigo sus normas, no soy uniforme Soy ese firme que fractura fragmentos de una cruda forma Sonido de la alta alcurnia Somos los próximos conversos tóxicos, tristes físicos No tienen los métodos físicos Dicen playback, quieren conquistar el público Ya creen que todo es post-life, mi vida es freestyle Así me desahogo de la mierda de forma encuerda Floto entre pensamientos vagos, creo nexos con hechiceros magos Que crean fantasías en bomboclaps y bajos Dame ritmo, causo estragos Es mi deleite vivir al límite Bienvenido al comité del delito La vida se nos va litro por litro En luto está tu escrito, me río, me vomito Lo siento, chico Tu mente chueca, vuelta changos Ya habitas el planeta de los hongos Momentos alegres ya son amargos Te siento oído, medio perdido, un poco ardido Ya nadie te respeta, que juegas puto pato No cambiarás las cláusulas del contrato De pronto todo arderá, pirómano maníaco Siente el calor, son indicios de que hay un fin Obsesivo tisnar a tu alma Sonrío a la oscuridad con máscara y maldad Yo me pierdo Como un cerdo armulío sin piedad Por toda la eternidad sobre el infierno Haciendo que ardan los cobardes No hay como hacer resguarde Esta bomba se espade Es demasiado tarde Eres un trozo de carne Que en la basura se pudre Ya no intercedan Sonrío a la oscuridad Con máscara y maldad Yo me pierdo Como un cerdo armulío sin piedad Por toda la eternidad sobre el infierno Haciendo que ardan los cobardes No hay como hacer resguarde Esta bomba se espade Esa mis asquerra Es demasiado tarde Eres un trozo de carne Que en la basura se pudre Ya no intercedan Obsesivo rompen normas A mí sus hermanos van atrás Obsesivo Mala muerte No encontrarás la paz Sus traseos son las armas Que te alarman Y te sacan de la paz Hijos de Sam Los putos locos Manten las máscaras De ACF en el beat Full Calibre Obsesivo sí Pablo Curco ¡Suscríbete al canal!